¿Qué pasa si salvamos un pulpo después del apareamiento? Al parecer, la naturaleza no le da muchas opciones a ciertos animales, ni siquiera uno de los animales con más inteligencia en la existencia del planeta Tierra. Este es el caso de los pulpos machos. Ellos lastimosamente llegan a una vida activa hasta la mitad de sus vidas, ya que envejecen drásticamente y desafortunadamente fallecen sin haber sacado provecho a toda la información e inteligencia en sus extravagantes cerebros. ¿Qué pasaría si se nos ocurre la fabulosa idea de ayudarlos e impedir que esto pase? ¿Seguiría siendo el pulpo el animal más inteligente del planeta? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ey! Bienvenidos a un nuevo video de su canal Locotomía. Hay aproximadamente 300 especies de optópodos, y lastimosamente hay algo más allá de su genética que los une. Y es el hecho de que todos viven una vida muy corta, incluso 6 meses llega a ser el tiempo de vida de algunos. Cuando mucho de 1 a 2 años, mucha inteligencia perdida en tan poco tiempo. Existe una especie de pulpos llamados pulpos gigantes, nombre que se le confiere por su tamaño. Es el único hasta nuestros días capaz de vivir hasta 3 años. Con solo 3 años se le puede llamar abuelo en el mundo de los antrópodos. ¿Por qué la naturaleza es tan cruel y no deja a los pulpos disfrutar sus vidas? Parece una situación muy injusta. Aunque no lo puedan creer, el hecho de que la longevidad de los pulpos sea tan corta es gracias a la evolución. La evolución dejó a un lado a los pulpos, y no les aseguró la mejor forma de reproducción. Si has observado escenas de apareamiento, habrás notado que es algo bastante sencillo. Quizás pueda complicarse si la hembra involucrada es más grande que el macho. Creo que allí está el meollo. En cuanto a los pulpos, la diferencia de tamaños entre ellos es bastante considerable. Hay una especie donde las hembras fácilmente llegan a medir unos 2 metros, y este próximo te dará risa. Los machos pueden llegar a medir, ¿preparados? Solo 2.5 centímetros. La comparación de tamaño y peso es exorbitante. Ahora podemos entender por qué con esas características el acto de apareamiento puede convertirse en un verdadero peligro, sobre todo para los pobres pulpos machos. Casi siempre los machos terminan muertos después o incluso durante el acto. Desde luego, las responsables de sus muertes son las hembras. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué los matan? Bueno, un pulpo es una nutritiva comida. Y no solo eso, sino que la hembra puede reaccionar de una manera no muy amistosa. Y simplemente los mata. La evolución parece que se ha acordado en los últimos tiempos de nuestros queridos amigos pulpos. Y les ha provocado el crecimiento de un tentáculo más, que es una especie de extensión que le funciona para el apareamiento lejano. Con la ayuda de este tentáculo extra, le proporciona a la hembra lo que necesita para reproducirse. Y así no pone en peligro su propia vida. Les funciona, aunque no siempre. En ocasiones hay pulpos en los que estos tentáculos crecen tanto que pueden desprenderse del cuerpo del pulpo. Y con vida propia comienzan a nadar llevando, por supuesto, toda la carga genética. Así se va en busca de una hembra donde pueda descargarla. Ahora bien, digamos que ya el pulpo está a salvo. Quizás logró llevarse a cabo de la mejor manera el apareamiento. O tal vez la hembra con la que se encontró no era tan agresiva. ¿Será que ya el pulpo se encuentra libre de todo peligro? ¿Qué crees? La respuesta es un rotundo no. Estudios han demostrado que después del apareamiento, los machos se vuelven más débiles. Su salud empieza a faltar. Entran en un envejecimiento brusco. Van en decadencia hasta el punto de llegar a morir un par de semanas después. Parece que desde el punto de vista de la evolución, después de engendrar la misión de vida de los pulpos, finaliza. Y pasan a una mejor vida. El descanso eterno. Una de las glándulas desarrolladas en el gigantesco cerebro de estos optrópodos es la glándula óptica. Extrañamente, esta también interfiere en el desarrollo de las partes genitales. Asimismo, esta glándula desconecta a otra, como es la glándula digestiva. Y el macho sencillamente muere por inanición. A diferencia de los pulpos hembras, parecen llevar una mejor relación con la evolución. Pueden vivir años, aún después del apareamiento. Su tarea es poner huevos y cuidar de ellos hasta que las crías estén aptas para dejarlas solas. Pero las madres pulpos deben tratar de sobrevivir sin alimento alguno, lo que finalmente les ocasiona la muerte. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que la vida de los pulpos es demasiado injusta, que podría ser la mano humana para evitar estas tragedias. Pensemos, ya se me ocurrió algo. Si distanciamos a los pulpos, estos pudieran estar en mejores condiciones y, como consecuencia, alargarían su vida. En definitiva, sí. Pero todo tiene su pro y su contra. Puede que logremos mayor longevidad para los pulpos, pero tendrán una vida bastante nula, sin diversión alguna. ¿Recuerdan al abuelo pulpo? Si éste evita el apareamiento, posiblemente llegue a vivir alrededor de 5 años en la naturaleza. Esta sería toda una eternidad para un pulpo. Como suele pasar, los científicos han estado estudiando el caso de los pulpos y no se van a quedar tranquilos hasta que tengan una respuesta. Hicieron pruebas quitando las glándulas ópticas que activan el apareamiento, lo que hizo que el pulpo entrara en un estado mucho más óptimo. Comenzó a comer, no envejecía tan rápido y su tamaño fue aumentando considerablemente. Los científicos aún no pueden darnos una respuesta o alguna hipótesis de por qué la naturaleza obliga a morir a los pulpos después de su apareamiento. Más allá de la evolución, puede ser que la comunidad de los pulpos estén en una superpoblación y la naturaleza tenga que deshacerse de los que ya experimentaron algo de su vida. Los pulpos se reproducen en cantidades exorbitantes. La cantidad de huevos puede llegar hasta 70.000. Increíble, toda la masa de agua mundial estuviera abarrotada de pulpos si la naturaleza no metiera su mano y lo sacara rápido de escena. Hablemos de las posibilidades de alargar el ciclo de vida de los pulpos. ¿Qué podría pasar si un pulpo vive unos 24 meses más? La cuestión es que la inteligencia de estos seres va más allá de filtrarse por pequeños agujeros, camuflarse en cualquier lugar donde están, sino que sus tentáculos actúan como si tuvieran vida propia, como un ser independiente. Si se le corta un tentáculo a los pulpos, éste puede seguir reaccionando a ciertos estímulos, por al menos una hora. Los pulpos tienen muchas características espectaculares. Una buena vista, su memoria es envidiable y logran aprender de manera muy rápida. Tienen ciertas características que tienen mucho carácter. Es decir, ¿te imaginas si estos pudieran vivir más tiempo? Definitivamente lograrían hacer cosas increíbles. ¿Será que un pulpo con más tiempo de vida llega a ser tan inteligente como un humano? Los pulpos, al igual que los humanos, aprenden por imitación. Los pulpos pueden llegar a hacer tareas básicas, viendo e imitando a otros animales. A los pulpos que tienen en cautiverio se les asigna juegos, y estos son capaces de resolverlos. Es indispensable tenerlos ocupados. Existió un pulpo en Alemania que se volvió famoso por la habilidad de hacer malabares con sus tentáculos. No fue lo único que hizo. También lanza piedras al cristal del estanque donde estaba, hasta que lograba romperlo. Incluso provocó fallas eléctricas, lanzando agua a las lámparas de luz. No tenemos ni la más mínima idea de cómo un pulpo puede saber cómo funcionan las lámparas de luz. No creo que haya sido posible que tomara un libro de física en sus tiempos libres. No, eso ya es fantasía. Lo que sí es posible es que si los pulpos sobrevivieran durante largos tiempos, se convertirían en los seres más intelectuales del planeta. No dudarían ni por un segundo en hacerle un golpe de estado a los humanos y apoderarse de todo el planeta. Al fin y al cabo pudieran usar todos nuestros sistemas de vida. Al menos eso es lo que creo. Cientos de años atrás, nuestros antepasados lucharon por una vida longeva y se enfrentaban a los peligros de la naturaleza para sobrevivir. Al ataque de fieras, las enfermedades, pestes, un sinfín de problemas los limitaban de llegar a más de 30 años. A diferencia de los prehistóricos, la raza humana fácilmente puede cumplir un estimado de unos 70 años. Algunos exceden de esta edad, otros quizás no, pero es un referente. En la sociedad moderna, muchos consideran que el cumplir 70 es como los 30. Se sienten aún vigorosos, quienes han cultivado rutinas saludables, claro está. A medida que los seres humanos obtienen más tiempo, muchas cosas comenzaron a suceder. La estadía del hombre en la Tierra por largos periodos comenzó a generar nuevos inventos, exploraciones, descubrimientos, incremento poblacional, avance tecnológico y un sinfín de cosas de las que hoy podemos disfrutar. Pero volvamos a los pulpos. ¿Valdría la pena aumentar su tiempo de vida? Porque aunque estos animales son muy inteligentes, como ya lo sabemos, no son tan rápidos en su desarrollo. No es factible un mundo dominado por pulpos, al menos no por ahora. Ellos necesitan estar en agua para poder sobrevivir. Sus posibilidades de avance van a paso de caracol. En 300 millones de años, parece que la inteligencia no les ha sido suficiente, pues no han cambiado mucho. Si los comparamos con los humanos, la diferencia es escandalosamente grande. Los humanos en 200.000 años se han hecho amos y señores del planeta. Por otro lado, uno de los lugares donde los pulpos se sienten bien cómodos sería en el espacio, flotando. Esa es su naturaleza, no se hunden. Claro, van a necesitar llevar agua al espacio si desean sobrevivir. Si los pulpos tuviesen más contacto con los humanos, de seguro imitarían muchísimas cosas. Un buzo profesional decidió hacer una excursión sin el traje especial, solo con el respirador. Este se propuso tener contacto con los pulpos. Consiguió acercarse a un pulpo hembra. Como era de esperarse, los primeros días hacía todo lo posible por alejarse del buzo. Se camuflaba, hacía cuevas. Claro, el buzo representaba un depredador para ella. Después de 27 días de insistencia, la hembra comenzó a acceder. Se acercaba al buzo, dejaba que la tocaran y comenzó a sentirse a gusto. Tanto así que lo llevaba a cazar y lo dirigía hasta la madriguera. En fin, comenzó a tener una relación muy estrecha. Tal vez si el buzo se hubiese quedado más tiempo y si la hembra hubiese vivido más, de seguro dictaba algunos cursos de la vida del mar y le enseñara trucos y muchas cosas más. Si los pulpos son tan brillantes y ya han logrado partir vidrios, resolver juegos, lanzar tapas, acabar con lámparas y sobrevivir con campañas humanas, ¿por qué no han podido idearse un plan para sobrevivir al apareamiento? Vaya, parece que nos escucharon. Los pulpos no han podido crecer de tamaño, pero sí se les ocurrió una extraña estrategia. Buscan el lugar perfecto para aparearse con las hembras. El macho se ubica y se esconde en las guaridas donde habitan muchas hembras. Entonces, con el tentáculo que les crece para esta tarea, hace el proceso. Lo único que debe hacer es extenderlo y alcanzar a la hembra. Quizás los pulpos ya entendieron cuál es su misión en esta vida, así que mejor vamos a dejarlos tranquilos. Vamos a darle un poco más de tiempo. Por ahora, hemos llegado al final de este video. No puedes perderte el próximo. Solo por aquí, el mejor canal, Locotomía. Será hasta la próxima.